¿Están todos adentro? La ceremonia está por comenzar Poeta Ella baila en un anillo de fuego Y afronta todos los retos con valor Músico Jim tiene que enfrentar a la gente si quiere ser nuestro cantante Filósofo Yo vivo en el subconsciente Una pali de razón esconde nuestro infinito Rebelde Tu aspecto y tu voz es lo que vendería discos ¿Sí? Un millón de dólares anuales Val Kilmer Meg Ryan En la biografía de uno de los grupos más emblemáticos de su época Del director Oliver Stone The Doors Próximo domingo Ocho de la noche En los domingos estelares de Viva Nicaragua Canal 13 Sí Trinta Jそう Sí Música 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 Música